La presencia del Chaco de los Ritmos para ustedes ha salido la década Se llame y nos dice la lejanía Con la gaita de la inmensidad Híjole me gusta como empieza Richard TV y toda la banda que está presente Le mandamos un cordial saludo a Richard TV En la lejanía ya se va cubriendo el cielo En el horizonte va la luna a despertar Y en la lejanía va de ser llorar Échale sabroso Una vez más regresa Richard TV para todos ustedes mis amigos Y en esta ocasión nos encontramos en el Estado de México Nos encontramos en Ciudad Neza En la colonia Estado de México Así es en Ciudad Neza Y en esta ocasión venimos a conocer a un gran sonido Sonido La Década Un sonido muy importante en Ciudad Neza Vamos a conocer a detalle cuál es su equipo de audio Cuánto equipo de audio tienen Ya vieron al principio de las escenas Impresionante el equipo de audio que tiene Así que acompáñenme a conocer a mi gran amigo De Sonido La Década Vénganse mis amigos Estamos en las calles de Ciudad Neza Y en esta ocasión pues nos venimos a conocer Un impresionante equipo de audio Y como lo pueden ver a lo lejos Pues ya se encuentra pues el equipo de audio En mantenimiento Y de este lado pues está el camión de mi amigo Sonido La Década Y pues ahorita está afinando detalles con el staff técnico No los está regañando No le está diciendo otra cosa Siendo que pues acomoden y chequen las cosas Vamos a interrumpir un poquito mi amigo Mi amigo ¿Cómo estamos? Antes que todo pues vimos que ya estás Dándole apoyo emocionalmente al staff técnico Y sonriendo ahí está el staff técnico Hermano pues saludo a todo el público de Richard TV Antes que todo pues bienvenido a las cámaras Y al canal de Richard TV ¿Qué tal mi Richard? Pues un saludo a todo tu público A toda tu audición Al canal de Richard TV Y en esta ocasión pues bueno Pues agradecemos tu visita mi Richard Aquí estamos para servirle a todo el público Como lo dice el público de Richard TV Richard TV Trae unos sonidos grandes Trae unos sonidos importantes Sonidos que tengan equipo de audio Que es lo que les gusta Al amante del sonido todo esto Y en esta ocasión pues en Ciudanesa Municipio Estamos en el Estado de México Estamos en el municipio de Ciudanesa Y en la colonia que se llama Estado de México Sí mi Richard Nosotros aquí nos encontramos En el municipio de Ciudanesa Agualcóyotl Colonia Estado de México Aquí en el barrio de Sonido La Década Aquí estamos Y mis amigos como lo pueden ver Detrás de nosotros Estamos viendo un camión Que tú manejas Y tienes dos camiones Mi Década Sí andamos Este Aquí mira Son dos Este Dos transportes Que usamos para Para el sonido ¿No? Y aquí estamos mi Richard Pues Esperando a ver en qué Podemos Apoyar Richard ¿Qué te parece Todo el impresionante Equipo de audio Que tienes mi hermano? Vénganse mis hermanos A caminar Para que ustedes lo observen Sigan a Richard TV Y van a conocer A sus camiones Van a conocer Mi hermano también Cómo le dan mantenimiento El equipo de audio Que trabajan Cuántos módulos De pantalla tienes Todos esos detalles Van a conocer En el canal de Richard TV Ahorita que llegamos ¿Qué es lo que están haciendo Y a todo el público? Pues mira mi Richard Este Hoy se dio el día De mantenimiento Ya como tú puedes ver Ya este Pues ya está El 90% De los bafles Bocinas Cajas acústicas Como nosotros le llamamos Ya están este Pintadas ¿No? Acá el El ingeniero Que nos hizo Ingeniero Dicen que hay ingeniero Para todo ingeniero De un ingeniero de pantalla Todos tenemos que darle Su Su punto bueno A todos los chavos Porque son Es el pulmón del sonido ¿No? El staff técnico Entonces Allá este Le hicimos un llamado A mi buen Tommy Véngase de volada Porque tenemos que pintar Las cajitas Y pues dice Vámonos Recio Y luego le dije Va a venir Richard Dice bueno pues Le faltó echarse La enjuagada A mi Tommy Pero lo hace con mucho agrado Que lo vimos Hace un rato Que estaba haciéndole Mantenimiento Mi amigo Pues ahora sí que Hasta con la Famosa Compresora Compresora Ya lo vimos un poco Con los ojos rojos Un poco medio Pachicón Igual que volteé la cámara Ahí está Atrás Ahí está Nuestro gran amigo Tomás Igualitos son Son jokers los dos Bien alucinados Mi amigo ¿Cuántos Jorby tienes Y cuántos medios tienes Platícanos un poco Especifícanos Jorby son Son 40 cajas Richard Son 40 cajas Y son 20 Ampolli Que son los que Estamos trabajando Lo que es En el audio Esas cajas acústicas Que nos han dado Un resultado Favorable Para nuestro sonido ¿Cuántos Bueno de los Jorby ¿Qué tipo de Bocina manejas? Tenemos Fytal Y unas 18 Som Que son las que Trabajamos En los medios Mi amigo De ese lado Ahí tenemos Una bocina Que nos ha salido Muy buena Y digo A través del tiempo Nos hemos dado cuenta De la efectividad Que nos ha dado Que es la La bocina Porazón Que es la que Tenemos en En esas cajas Acústicas Pocas veces Richard te había hablado De las balas Platícanos ¿Qué tipo de Bales a qué manejas? La pirámide Pirámide La bala Auténtica Bueno Digo auténtica Porque esa es la Bala La viejita Como Como se le llama Digo que ahora Ya hay otras marcas Pero esas son Las balas Que tenemos nosotros Para trabajar En agudos Así Richard Algo importante También Son enfibrados Para evitar Que cuando llueva Pues se hinche la madera Y provoque Que se escuche Tienen un terminado De resina Estos bafles No son No son Infibrados Tienen un terminado De resina Que hoy en día Se puede decir Que es una moda Que salió Para mí Lo adecuado Sería Tenerlos Infibrados Porque Si El cuidado De la caja Es mejor Si es mejor Algo que notamos Mis amigos Y yo les explico Muchas veces Cuando estamos En las transmisiones En vivo Que ustedes Como sonideros Pues colocan Su equipo de agua En diferentes módulos Llega el público Lleva la La cerveza Lleva el vaso El chicharrón Todo Y a veces Adentro de los bafles De los jorvi Les dejan Pues toda la despensa Tirada ahí adentro Y eso provoca Pues Si Que te crees Que nos dejan Los vasos De las chelas De las micheladas Y todo eso Pero No le hacen Mi Richard Pues es parte Del show Mira Nosotros Vamos con toda La satisfacción De que la gente Igual Pueden poner Sus chelas Y de todos modos Tenemos que darle Un mantenimiento A las cajas Lo importante Es que el público Se sienta A gusto Porque imagínate Que lleguemos Y que le digamos No quita tu cerveza De ahí O quita los vasos No pues hemos Allí han llegado Hasta envases De créeme Lo que hasta De caguamas Llenas Entonces El staff Es el más rayado Pero Que te crees Que si Si esa es la parte Fundamental De un baile El ver Mira cuantos vasos Nos dejaron Y todo eso Pero fíjate Que es grato O sea Nos damos cuenta Que el público Se divierta Como te digo No nos importa Aquí lo más importante Para nosotros Es la diversión Del público ¿Cuánto te gastas En hacerle mantenimiento Solamente en la pintura? Nada más en la pintura Porque ya viendo Aparte Lo que es A lo mejor Se llega a volar Una bocina Más o menos ¿Cuánto es de mantenimiento? Pues en pura pintura Son más o menos Como unos dos mil pesos Richard Pindieron una Una tipo laca Que nos salió Económica Richard El galón Nos costó Aquí se lo puede ver La cámara Bueno pues aquí Ya está el galón De esta pintura Y ya nos costó Ciento mil Ciento veinte Algo así ¿No dijo? Más o menos Fue lo que nos costó El precio La pura pintura Más el tíner Nos lo dieron Entre ciento cincuenta El galón Entonces fueron Como mil quinientos Lo que yo estaba Poniendo eran Dos mil pesos Porque pues falta extra Ya se nos acabó Hace rato el tíner Richard Y tuvimos que ir a comprar Y más aparte Los refresquitos Para los chavos Y el pollo Rostezado Pues ya te imaginas ¿No? Pero pues es lo que Hasta ahorita Es lo que nos hemos gastado Ahora la otra Mi amigo Hay veces Que ustedes También tienen que Checar la bocina Con la pila Para ver si suena Y demás Platícanos Después de un baile ¿Les llega a suceder? ¿Cuántas veces Se les vuela la bocina? ¿O es muy raro a veces? Sí, no Yo digo que sí Mira Lo que pasa es que A veces Los conectores No están bien En lo que son las cajas Lo que son el neutri Como nosotros le llamamos En el conector Si tiene algún regreso Eso pues la bocina Se llega a dañar ¿No? O suma el otro poquito De que si los chavos Golpearon alguna bocina Y no nos avisaron Se desentra la bocina Y pues se quema Se quema prácticamente La bobina ¿No? Se desentra Y pues ya Ahí viene un problema mayor Porque puede llegar igual Hasta a los amplificadores Pues ahí está amigos Para que observen Ahorita me gustaría Que nos pasáramos Mis amigos Vean Estamos totalmente Sobre La avenida Sigan pasando los carros Y pues Que tomen la cámara Lo natural que trae Richard TV Donde viene a recorrer Pues a visitar A grandes sonidos Y ahorita vamos A pasarnos del otro lado Vente mi década Parece que nos dejan pasar Vénganse las cámaras Que nos sigan las cámaras Vamos a ir atrás De donde están acomodando Todo el El audio Mi amigo No se enojan los vecinos De que te pones A acomodar todo esto Y van a decir al rato Oye no manches El de la década Cierra la calle Y no deja No te dicen nada A los vecinos No que te crees Que hemos corrido Con suerte Mi Richard Así lo puedo yo Mencionar Porque Pues si no Como todos esos detalles Que lleguen Y por ejemplo Tenemos parados Los camiones de este lado Y hay que darle Mantenimiento A las banquetas Si tu puedes visualizar A lo mejor Se ve un poco De basura Es por el mismo movimiento Que estamos haciendo nosotros Pero al rato Hay que darle Una buena barrida Nosotros cada Por lo menos Son tres veces a la semana Que hay que darle Este Su mantenimiento A barrer Porque luego llegan Y pues ya la noche Ya sabes que no falta El que venga a hacer la maldad De estarse Este Orinando X Pero pues ya llegamos Con algún Adictivo Para que no No salga mal olor Y todo eso Pero Es el mantenimiento Y gracias Pues también A darles Gracias a los vecinos Que Que si Que la verdad Es algo bien Bien importante Para nosotros Entonces De alguna manera Pues aquí estamos Mira Richard Aquí estamos Pues miren mis amigos Pues miren mis amigos Y mi buen de acá Adam Ahí pueden verlo Y saludo al buen Smart Que fue el quien Hizo estos Logotipos Y esa pinta Realmente impresionante Como dicen Es el chango Del sabor De los ritmos Así es mi El chango De los ritmos Ese logo va Pues prácticamente El eslogan Es porque Pues realmente Aquí en el barrio Me conocen todos Como Pues ya no soy Manuel Ya soy el chango Y todos Pues desde chavos Todos el chango Pero fíjate Que si nos agradó Mucho porque Es algo original Que sale de aquí Que no Nos costó mucho trabajo Encontrarle El eslogan Al sonido El nombre de sonido La década De donde viene De donde tomaste el nombre Mira Es en los noventas Por ahí Si había una comedia Que se llamaba década Era como un grupo De algo así Como parchís Menudo Algo así Y nos llamó la atención El nombre de década Pero yo nada más Yo le Le este Pues nada más Le aumentamos Lo de la La década Y así fue como Como quedó Mi Richard Si Como ves Pues bien mis amigos Síganos Las cámaras Los invitamos Para que el público Nos está viendo Que te parece Si caminan primero Las cámaras Para que vayan Y veamos del otro lado El otro camión Que tienen Así es que Vénganse Que nos sigan las cámaras Vente mi década Y pues Ya como lo dijo Los vecinos No nos dicen nada No lo regañan Siempre y cuando Recoja un poco El tiradero Que se hace Porque pues Es normal Con el mantenimiento Que sale la basura Y demás Si Fíjate que Si no Falta Quien de alguna Manera Se acerca Y No nos llama La atención Simplemente Pues siempre Tenemos que Tener Estar alerta De ese cuidado Mi Richard Pero Todo está En el ambiente Sonidero Pero Que te crees Que Vuelvo a repetir Hemos corrido Con la suerte De que la gente De aquí De la colonia Nos sigue apoyando En este En este movimiento Richard Y ahora si Ya lo estamos viendo Enfrente mis amigos El otro Camión de sonido La década El chango De los ritmos Mi amigo Me gustaría Que nos platicaras En este camión Que estamos viendo Enfrente El primerito Que estamos aquí Viendo ante la cámara ¿Hay que transportas? Aquí tenemos Parte de lo que es La estructura Richard De todo lo que es El armado De estructura Para que conlleva La iluminación Y pantallas de video Así es como Este camión Ha sido Pues en algunas Algunas veces Lo traemos aquí Y algunas veces Lo traemos En el otro transporte Porque Los eventos A donde vamos A veces son Diferentes Hay veces que el público O la gente que nos conoce Esta caja en si No tiene mucho Que la tenemos Aproximadamente un mes Ya el buen Esmad se encargó De rotularla De pintarla Y dejárnosla Allí al punto Para poder llegar A los eventos Y que el camión Traiga una identidad ¿No? ¿Cuántos metros De estructura Trabajas? Aproximadamente Son como unos 60 metros Richard Más o menos De estructura ¿No? Ahorita Pues depende Como el público Nos la pida ¿No? Porque como Para nosotros Es importante Que el público También a veces Que nosotros Llegamos a algún lugar Y nos diga Queremos así Pues así Pues así es como Trabajamos ¿No? Porque realmente Yo creo que el público O la gente Que nos contrata Pues realmente Es lo que busca ¿No? Que nosotros Nos adaptemos También a sus condiciones Algo que veo Las medidas De los camiones Por ejemplo En estas calles Ciudad Es amplio Si pueden entrar Los camiones Pero cuando vas A provincia O vas a colonias Mucho más cerradas Yo creo que es muy importante También El tamaño ¿No? Para que entran Porque sé que también Es difícil Para el staff técnico Porque tiene carreras A veces me ha tocado ver Que hasta dos cuadras Tienen que acarrear El equipo Podríamos un poco De esa parte Si mira Fíjate que Nosotros Si te das cuenta Con estas cajas De trailer Pues hay veces Que si se nos Un poquito más complicado Por el faldón Que lleva La caja ¿No? ¿Qué te crees Que hasta ahorita Hemos tenido La oportunidad De O suerte De no llegar A esos extremos ¿No? De estarnos Trasladando Así muy lejos O bajar el audio Los choferes Han hallado La manera De cómo Dejarnos Lo más cerca Que se pueda Del evento Así es Vente mi amigo Vente Vamos a seguir caminando Ahorita porque estamos Sobre la Sobre la La calle Están pasando mucho Los carros Y al fondo Ven la seguridad De sonido La década Que hace rato Nos estaba preguntando Que la seguridad Y que nadie se acerca Y no, no, no Es puro cuota Puro cuota Mis amigos Sabemos que también Tienes módulos de pantalla Que es muy importante Eso mi década Ya que debes De estar a la vanguardia De los sonidos Platícanos también ¿Cuántos módulos De pantalla trabajas? Un poquito más Para acá Mi década Y platícanos De los módulos de pantalla ¿Qué te crees Que en módulos de pantalla Traemos 24 módulos de pantalla? Acá Por cierto Está el ingeniero A ver mi ingeniero ¿Cómo estamos? Antes que todo Pues saludos Porque ya toda la parte Acuérdate que ya no les podemos Decir chalanes A los muchachos No, pero lo hacemos Con todo el entusiasmo De todo el cuerpo técnico Que ha participado Con nosotros En verdad Nosotros siempre Estamos bien agradecidos Con ellos Él es Aparte importante Aquí mi Richard De este sonido Porque es el que Él es el que conecta Prácticamente Con la ayuda De todos los muchachos Pues el que eche a andar Este equipo de sonido ¿No? Le dejo esta parte Importante a él Porque digo A veces es grato Hay veces que piensa No, pues a lo mejor El del sonido no sabe ¿No? Y pues realmente Sí sabemos Pero digo que cada Quien debe tomar Su responsabilidad ¿No? Él es el indicado Para hacerlo Pues también Para que salgan las cámaras Richard Porque está bien Mi ingeniero Mi ingeniero Preséntate Ante el público De Richard Este Me llamo Jesús Y pues aquí ¿Qué pasó? Bueno mi hermano ¿Cuál es tu labor? Platícanos un poco ¿Qué es lo que estabas haciendo Ahorita que te está viendo Las cámaras? Pues mira Le estamos dando mantenimiento A los amplificadores Porque pues se nos llenan De tierra Para poderlos sacudir un poco Para que funcionen Al 100 a la hora del evento Hay que darle su limpiadita Sacarles todo el polvo Que traigan En esta parte De hacerle mantenimiento Me imagino Que debes de ser muy cuidadoso ¿No? O no hay ningún problema Tú le pasas El soplador Y vámonos Pues no Porque pues nada más Es puro aire Para sacarle todo el polvo Que tengan adentro Por las El polvo Para que no atasque Los ventiladores ¿No los abren también O nada más es por afuera? Este Si hay ocasiones En las que si los destapamos Y les quitamos todo el Polvo Que no se les puede sacar así Para poderlos Este Limpiar bien las tarjetas Todas las fichas Por ejemplo Por ejemplo En esta parte Cuando se hace la limpieza ¿Qué es lo que más llega a fallar Cuando ustedes no le dan El mantenimiento adecuado? ¿Qué provoca El mal mantenimiento? Este Pues nos puede hacer Que se atasquen los ventiladores Y que a la hora del evento Pues se calientan Y se clipean Y pues ya no Nos dan la función Pues si nos ha pasado En Como unas dos ocasiones Por lo mismo Cuando ya llevas Varios eventos seguidos Ya no les das El mantenimiento Que se debe Y se atascan los ventiladores Entonces el aparato Pues se clipea Ya no se protege ¿Le das nada más Mantenimiento A esto O a otra cosa más Del equipo de AMO? Este Le damos mantenimiento Nosotros pues le damos Mantenimiento A los amplificadores A las consolas A la iluminación También se le da mantenimiento Como a las pantallas Y a las BIM ¿Desde a qué hora Ustedes empiezan A hacer el mantenimiento? Porque Pues por lo que veo Por todo lo que tienen Me imagino que desde temprano ¿Desde a qué hora Ustedes empezaron? Pues aquí empezamos A laborar ahorita Desde las 7 de la mañana ¿Y terminan? Pues aproximadamente Como a las 9 De guardar todo el equipo ¿Y comen? No pues No les dan ¿Ya comieron? ¿Ya comieron? ¿No comieron? No pues si Nos da Pues de desayunar En la mañana que llegamos Y ya Como a las 2 3 de la tarde Volvemos a comer Y ahí a cenar Sí pues ya Hasta que acabamos Nos vamos a cenar Ahí está Pues ya vieron mis amigos También ellos El staff técnico O los ingenieros De staff técnicos Como lo dicen Pues son parte también Muy fundamental ¿Por qué te comentaba eso Richard? Porque ahora que Este Los chavos Este Digo A mí también me tocó Ser staff ¿No? Así es Pero Ya es el cotorreo Ya es una cotorreo Digo sin Agraviar a A los chavos De ningún staff Yo en verdad Este Lo vuelvo a decir así Con toda Con palabras así gigantes Sin ellos Los sonidos No No somos nadie Entonces ahorita Que tú me comentabas Por eso era la parte importante Que él se empezara A enrolar todo esto ¿No? Porque luego a veces Los chavos dicen No pues es que Se les hace fácil ¿No? Que uno esté en una entrevista O lo que nos están preguntando Hay veces que nos bloqueamos En verdad no creas Que todo uno lo traiga bien Este Sincronizado ¿No? Entonces a veces le digo Bueno vamos a También ustedes tienen que Intercalar con nosotros Porque es parte fundamental Mi Richard Por eso te decía ¿No? Sabes que A ver Que platiquen un poquito ellos ¿No? Ya te comentaba El de los amplificadores Ahorita cuál es la labor De hacer todo esto Es como lo dices Y yo lo veo Y se volteó un poquito La cámara Acredo ven los cables A ellos les toca Enredar los cables Y los hemos notado Y están Venme aquí amigo Esa es una pregunta importante Que quiero que Que mucho público Que nos observa Pues tome conciencia De que ustedes Pues también tienen que Que trabajar Hace un esfuerzo más Y cuando enredan Estos cables Me ha tocado ver Que reciben estas sorpresitas Ahí cuando los enredan La gente a veces Pues llega hasta orinarse Y demás Platícanos un poco También su labor Que hacen ustedes Ya al final Que termine el baile No pues Nos toca empezar A enredar todos los cables Es lo primero Que se empieza a hacer En esta labor Si nos ha tocado Que la que le llaman La boa La que le manda Señal a todo el sonido Pues siempre es la que Más acaba orinada Porque pasa entre los camiones Para llegar a la planta de luz Pero pues ya También están los ingenieros De cables Que son los que se dedican A enredar sus cablecitos Este pues si Si nos ha tocado Los cables ¿Cuántos días hermano? Este 22 años 22 años ¿Cuánto tiempo Como estás teniendo? Como Como Aproximadamente Como 7 o 8 años ¿7 o 8 años? Si ¿Por qué te gustó Este trabajo? Pues Me llamó mucho la atención El Suelo decir que La cantidad de bocinas La iluminación Las pantallas Entonces En un sonido Ustedes Tienen Oportunidad de crecer Aprendiendo Y a lo mejor No sé En algún futuro Pues tener un sueldo Más alto Si claro que si Ahora si que Conforme vayas aprendiendo Pues es este También lo que se te va Te van pagando ¿No? Pues si ya si sabes Este Ya llegan chalones Que saben conectar Pantallas Luces Pues ya se les invita Un poco más Este es este comentario Bien importante A nosotros Aquí parte del sonido Nos ha gustado Fíjate que este chavo Bueno es mi sobrino Llegó como a los 15 años Y prácticamente Este Pues primero Sigue cargando cajas Y todo ¿No? Pero Pues el interés Que le puso Fue bueno Yo le digo a los chavos Que llegan aquí Enséñense a hacer algo más Porque no siempre Es cargar bocinas ¿No? Acá está por ejemplo Este Daniel Un chavillo que también Tiene como dos años Que llegó Que llegó este Daniel Y que te crees Que salió bien bueno También Daniel La clave está Tomás Con la pintura Él viene eventualmente Él viene eventualmente Pero cuando puede Pues está aquí con nosotros Bueno Te comentaba esto Porque Es importante ¿No Richard? Nosotros No hemos tenido A lo mejor Se oye un poquito vanidoso Pero Que acudir Como le dicen hoy en día Un ingeniero en iluminación Rechar Acá el chavo Se la tiene que rifar La condición es Sabes que Tienes que acondicionar La iluminación De esta manera Para que se vea bien Y aprender A mí no Yo he sido siempre De lema De que sabes que Enséñate 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 Porque En verdad Imagínate Cuando no llega el ingeniero Pues que te quedes parado Sin Sin poder Echar la iluminación Y todo esto Igual Derivado al audio Rechar Entonces por eso Te comentaba Y él pues ha llegado A esta labor Donde se le exige Se le exige mucho Sabes que necesito esto A veces es un poquito Necio Pero al fin de cuentas Él se tiene que dar cuenta En el camino Que Cuando uno ya Hizo esta labor Pues es algo Que le va a beneficiar Y lo que tú comentabas Ya Dado La ocasión Pues tiene que generar más La lógica Y su exigencia Pues tiene que ser más Sí mi Richard A ver Platícanos mi amigo ¿Qué has aprendido en el sonido? A ver Después de tanto tiempo ¿Qué has aprendido? Platícanos Pues he aprendido A conectar el audio A utilizar el ecualizador Las consolas de audio La consola de iluminación A mapear las pantallas A también a colocar La iluminación De una manera En la que sea Visible Bueno Mejor visible Ahí están mis amigos Para que observen Pues que el staff técnico También es muy importante Como yo lo he dicho Hermano Pues saluda al público Ahí está El que más habla Habla güey Día el saludo Pues bueno Hola Se pone nervioso Se pone nervioso No pasa nada Hermano Esto pasa Cuando te involucras En el medio sonidero Trato temprano Llegan las cámaras Contigo Y pues ahí está Pues el staff técnico A lo mejor Como dicen No habla mucho Pero es el que trabaja No ¿Qué te crees? Que es bien Bien chambeador Yo Han pasado aquí Muchos chavos ¿Y qué te crees? Que muchos Que ya duran Que sí duraron años Aquí en el sonido Y siempre Les Te vuelvo a insistir Con la Con esta Con lo que estaba comentando Siempre les exigí De que aprendieran más A mí me gusta el lema De cuando van a un sonido Y digan Oye ¿De dónde trabajaste? ¿No? Pues con sonido La década Ah no Pues Si se te enseñó Si aprendiste ¿No? Yo digo Para cualquiera Es un halago ¿No? A que te digan En referente No manches ¿Qué aprendiste allá hermanito? Entonces Por eso era el comentario Que te hacía mi Richard No sé si en verdad Y le digo al público En general Lo hacemos con el La intención de Sin ofender a nadie Simplemente Es el modo de nosotros Verlo así Porque Pues en relación Luego ya Ya hay chavos Que a veces Ya no quieren trabajar Mi Richard Entonces Como le digo a él Hay que aprender Un poquito de todos Porque si me dicen Oye es que no vino El de las pantallas Oye es que no vino El que va a poner Este va a conectar La iluminación Pues ¿Qué pasó? ¿No? Totalmente Entonces eso es lo que Nosotros nos hemos dado A la tarea De aprender ¿No? Y así andamos Mi Richard Esto es lo que conlleva Estar trabajando Con sonido La década Pues ahí están mis amigos Pues gracias mi hermano Te dejamos que sigas Trabajando Mi hermano Te dejamos que sigas Pensando Y pues aquí está Richard TV Mi hermano Porque lo vemos muy callado De estar pensando Y analizando mucho Mi amigo Platícanos Ya nos planteaste El módulo de las pantallas Ahora sí ¿Qué tipo de iluminación Manejas Y cuánto manejas? Traemos Traemos Este Treinta equipos De iluminación Mi Richard Son las 7R Que pues para mí Es una máquina Que nos ha dado Mucho rendimiento ¿No? Sabemos que han salido Este otras Otras Este Máquinas Igual buenas Pero Volvemos a lo mismo Richard Somos de la idea De estar con Con cosas Que a nosotros Nos sirvan ¿No? Y las 7R Nos han dado Un buen resultado Ahorita ya hay Equipos con arcoiris Nos hemos dado La tarea De unas Igual Involucrarlas Hacerles el efecto Arcoiris Y todo esto Entonces esa es la labor Que tenemos Con la iluminación Richard Y la otra Estamos viendo atrás La amplificación ¿Qué tipo de poderes Y periferia manejas? Mira Traemos A ver si me pueden ayudar Con el El rack de la periferia Hijo Que se lo podamos poner Visible a Richard Este Son aparatos Amplificadores Vastex Son Este Pros 40 Y unos 52 Que usamos Para unas bocinas Más fuertes Richard Porque no todo Ahora si que como Cada Cada bocina Trae un Un soporte ¿No? De De volumen Entonces si te das cuenta Tenemos unos 52 Ahí Y unos 40 Que son para graves Y otros para medios Y para Usamos La línea Para Del audio Es todo Vastex Esa línea Es nacional Richard Te gusta mucho Vastex ¿Qué te crees? Que en verdad Yo ya Ya trabajé Con Crown Con Cres Audio Y este Hicimos un cambio A estos Amplificadores Además de que Es económico Su parte De Se puede decir Que de De alguna compostura Pues nos ha dado Buenos resultados No nos podemos quejar Hemos trabajado Con varios compañeros De sonido Y sabemos que hay unos Que si traen una potencia Especial Pero Fíjate que nosotros Nos hemos quedado Con un lema De que Comienzas bien Y tienes que terminar bien Totalmente ¿Y el tipo de mezcladora Que trabajas ¿Cuál es? Es la 701 De Pivi Que por ahí anda De aquel lado El rack De la De la De la 701 Es una Pivi 701 De cuatro canales Que también Igual Esa Esa consola Esa consola Es porque ¿Qué te crees? Que el referente Al tono De audio Que lleva El Lampo Tiene muy buen resultado Tiene muy buen resultado En la periferia Pues te das cuenta Tenemos Este Los ¿Cómo se llama? De la periferia El ecualizador El DBX El 1231 Y tenemos allí El 260 Que es este DBX Que es el Driver rack Este es lo que usamos Para darle señal A toda la amplificación Para el audio Richard Ya lo vieron mis amigos Y lo están viendo Ante la cámara Es la amplificación Y lo que trabaja Sonido la década Mi hermano Muy importante Para todo el público De Richard TV ¿Dónde te pueden contactar? En Facebook Tus teléfonos El teléfono Es el 55 1224 1494 Ese es el teléfono Y como puedes ver Mira ya Arrimaron otro rack Que es el que trae El reproductor de CDs Un Newmark Un Newmark sencillito Pero ¿Qué te crees? Con buenos resultados ¿No trabajas tu computadora? También También trabajamos con Mira es que hoy En las fiestas Particulares Se da mucho De que pues hay que Revolucionar un poquito La música ¿No? En cuestión de mezclar Y todo eso Porque como te comentaba Hace rato Al público lo que pida ¿No? Así es Y si hay que poner Una batucada Ni modo te la tienes que ripar Para complacer a la gente Entonces Pero seguimos usando Los discos ¿Cómo no? Para no perder El estilo Como dicen por ahí ¿No? Porque también ya ves Que nada más en la computadora De repente uno se Se nubla Pero ¿Qué te crees? Que sí Seguimos trabajando Con los discos Ahí ves la Denon Que también La X500 Que nos da buenos resultados La mezcladora Y pues ahí está Toda la línea De lo que trabajamos Pues mis amigos Recuerden Seguir a Sonido de la Década Lo encuentran en el Facebook Debajo del video Dejamos los teléfonos directos Para que lo contacten Y pues tengan Toda la información A detalle Próximamente van a ver En los videos de Richard TV Algo espectacular Con Sonido de la Década Viajando con Sonido de la Década Cubriendo grandes eventos Pues para que conozcan Este gran sonido Algo totalmente diferente Una estrellita más A Ciudad Nesa Con este gran sonido Sonido de la Década ¿Te gustaría agregar Algo más a la entrevista? Sí, quiero agradecerle De antemano A todo el público Todo el ambiente Sonido de la Década En especial A tu canal Por este espacio Que nos abres Es muy importante Mira, sabíamos que En el Estado de México Luego nos preguntan Oye, ¿por qué no tienes Tanto Hay cosas en YouTube De Sonido de la Década? La cuestión era Porque andábamos Honorizados A varios compañeros de sonido Entonces no nos dábamos A hacer esta labor Pero ya estamos Ya estamos en En camino de estar Haciendo todo esto Richard Ya ahorita tú Este Nos haces esta invitación Y pues te queremos agradecer Para que se sigan Suscribiendo al canal De Richard TV En la red social De Sonido de la Década Así está en la página Sonido de la Década Y Manuel García Entonces pues hay Para que nos acompañen A la gente que realmente Quiera llevarnos a sus eventos Richard Pues estamos A su mejor disposición Que nos echen una llamadita Y pues ya Platicaremos de los presupuestos Que tenemos para ellos Pues ahí está mis amigos Recuerden Comenten debajo del video Que tal les parece Este gran equipo De Sonido de la Década Denos su opinión Para que él también Lea y conozca Lo que ustedes Quisieran saber a futuro La otra Es muy importante Suscríbanse al canal Suscríbanse al canal Denle pulgar arriba A este video Si les gustó Y la otra Compartan el video Para que más personas Conozcan Este gran sonido De Sonido de la Década Y pues de antemano Pues muchas gracias Público Y nos despedimos aquí Desde Ciudad Neza Para todo el mundo Richard TV Y Sonido de la Década Vámonos público Vámonos público